Hoy quería compartirles un video un poco más personal de lo que hemos venido hablando últimamente pero que me pareció importante, no solamente para conocernos un poco más sino también porque es uno de los testimonios que más define los momentos en los que he visto a Dios actuar de manera sobrenatural incluso cuando había perdido la fe, yo en mi vida incluso antes de conocer a Dios de una manera personal puedo pensar en un montón de testimonios que tengo, tengo testimonios en muchísimas áreas de mi vida como muchos de nosotros pero hoy quería concentrarme en contarles algo muy específico que me pasó hace unos 6, 5 años que de repente puede ayudar a motivar a alguno de ustedes que esté en la misma situación o en una situación diferente pero que necesite entender y creer que Dios va a actuar en el momento en que Él considere que tiene que actuar y de la manera en la que Él piense que tiene que actuar siempre recordando que aquellas cosas que deseamos, queremos y anhelamos no importan por la cosa en sí o por la bendición o por el regalo que estamos orando importan porque en ese querer, en ese orar, en ese buscar lo que Dios nos puede dar crecemos mucho más en buscarlo a Él como tal quiero contarles el testimonio de cómo pude realizar mis sueños específicamente a nivel académico pues desde que yo era súper pequeñita y hoy por hoy estoy convencida de que fue Dios quien puso esos sueños e ideas en mi corazón siempre soñé con estudiar siempre soñé con graduarme del colegio ir a la universidad, luego hacer posgrado viajar por el mundo yo sé que muchos de ustedes quizás se pueden identificar con esos sueños quizás otros tengan otro tipo de sueños pero para mí esos sueños eran muy especiales en especial porque yo venía de una familia donde típicamente eso no era lo que se hacía mis padres no se dedicaban pues a trabajar y a hacer otras cosas pero ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad ni de buscar una carrera y quizás nací en una familia maravillosa pero no hubo siempre esa motivación para lo académico como quizás en sus familias o en otras familias puede suceder sin embargo yo tenía ese sueño que era algo que yo sentía que me quemaba por dentro cuando yo conocí a Jesucristo a los 14 años ese sueño, lo que sucedió con ese sueño fue como que se potenció pero empecé a soñar con cosas más grandes y recuerdo que mucha gente me decía cuando yo hablaba mucho como todavía hablo pero mucha gente a mi alrededor me decía bueno pero tienes que tratar de ser un poquito más realista tienes que tratar de arroparte hasta donde la cobija te llegue como decimos aquí en Venezuela y claro yo era una adolescente con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer las cosas y decían no, yo no voy a escuchar lo que dice la gente yo puedo hacer eso yo logré estudiar en la universidad logré estudiar en una universidad privada aunque mis padres no podían pagarla realmente yo pude ver el favor de Dios sobre mi vida y la gracia que Dios me dio en tantas situaciones las cosas nunca fueron exactamente como yo quería y a veces en mi madurez yo sufría mucho porque quizás no tenía lo mismo que mis amigos tenían a nivel económico o no tenía las mismas oportunidades o no tenía los mismos privilegios y a veces en nuestra cultura eso se puede volver como un tema muy importante tener lo mismo que los que los otros tienen ir a donde los otros van yo lo que no sabía era que Dios en ese tiempo estaba moldeando mi corazón porque Él no necesariamente quería darme las cosas económicas o materiales que yo anhelaba Él quería darme algo muchísimo más valioso que eso pero bueno, a veces toca como sufrir para que Dios pueda llevar nuestro corazón a nuestra verdadera necesidad que transcurrieron los 5 años de la carrera que estudié que fue derecho cada día crecía más en mí un sueño y era poder hacer una maestría poder hacer un posgrado en el área que me interesaba que eran los derechos humanos y los derechos de los refugiados que creo que ese tema se los dejaré para otro video a lo que yo me dedico pero era un sueño que crecía y crecía hoy yo puedo ver que era un sueño que lamentablemente en momentos tomó el lugar de Dios en mi vida yo sentía que si yo podía salir de mi país y hacer una maestría en el tema que quería y podía vivir afuera y podía experimentar todo eso mi vida iba a cambiar y mi destino no iba a ser el que quizá el lugar donde nací determinaban o la familia que tenía determinaran sino mi destino iba a ser mío así me sentía yo y como por añadidura, bueno, sí iba a hacer lo que Dios quería que hiciera que era hacer cosas buenas por las personas llega el momento de mi vida donde yo digo yo quiero hacer esto yo quiero hacer mi maestría quiero irme afuera pues yo empecé a soñar y empecé a soñar con estudiar en grandes universidades en lo que llaman en Estados Unidos las ID League y bueno, yo empecé a hacer todo el esfuerzo que podía hacer en mi corazón y en mis fuerzas para aplicar presentar los exámenes que tenía que presentar hacer mis cartas hacer todo el proceso que el que lo habrá hecho sabrá que es bastante engorroso yo llegué a un punto en el cual creo que agoté absolutamente todas las fuerzas que habían en mi ser a nivel físico y a nivel emocional todos los recursos que yo podía haber tenido para lograr el objetivo que era estudiar en una universidad concreta en los Estados Unidos que yo apliqué a 8 universidades en todo el mundo porque yo quería asegurarme de que yo me iba a ir o sea, no importa qué, contra viento y marea Dios me iba a ayudar y yo me iba a ir Dios permitió que a mí me aceptaran en, si no me equivoco 7 o 6 de esas 8 universidades y concretamente yo quedé en la que yo más quería en el mundo y tenían el programa que yo quería tenían todo lo que yo quería que cuando me llegaron todas esas cartas de aceptación yo me sentí súper orgullosa de todo lo que yo había hecho de lo que yo había logrado estaba muy enfocada en que el esfuerzo rendía fruto resulta que yo estaba sentada en mi casa con todas esas cartas de aceptación algunas en Estados Unidos otras en Europa y resulta que yo no tenía el dinero para pagar ninguna de esas universidades me comuniqué con varias de las oficinas de admisión y les expliqué mi caso ya yo había aplicado como ayuda financiera cuando hice la aplicación de cada universidad pero todas me dijeron bueno, sí te podemos dar algo de dinero pero te faltará algo así como el 90-80% de lo que necesitas pagar por tu manutención y por pagar el programa y yo decía, pero esto es demasiado dinero o sea, no es que yo no lo hubiera pensado antes porque obviamente lo pensé antes pero yo siempre pensé que Dios iba a proveer de alguna manera y yo la iba a conseguir sobre todo pensaban que yo la iba a conseguir de pagar eso de repente un préstamo de repente me iban a becar completa qué sé yo o sea, yo había intentado desde el principio activar todas las posibilidades para que me dieran ayuda financiera pero como que a la hora de la verdad cuando me senté y dije ok, perfecto ya demostré que puedo hacerlo ya demostré que me superé ya demostré que logré algo que nunca nadie en mi familia había logrado pero, ajá y cómo hago esto en la práctica y entonces terminé en un momento en mi vida donde dije ¿qué voy a hacer Dios? o sea, ya hice todo este esfuerzo estoy absolutamente agotada sacrifiqué tiempo con mis amigos sacrifiqué tiempo para ti para lograr esto ¿de qué sirve tanto esfuerzo? si entonces en este mundo no tener dinero es no poder realizar tu sueño así era que yo terminaba pensando así fue que terminé pensando en un momento dado me resentí contra Dios yo me acuerdo que oré y el Señor me dio una palabra en Lucas 11, 9 que dice 11, 9 y 10 que dice así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y encontrarán sigan llamando y la puerta se les abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta no quiero asignarle a este versículo un peso más superficial del que realmente tiene porque este versículo está hablando de buscar de Dios está hablando de que cuando buscamos a Dios y cuando pasamos por la puerta que Jesús, Él abre y Él nos escucha oré por una respuesta y por decirle a Dios Señor ¿qué hago? y esta fue la guía que Él me dio como pide y se te va a dar ten fe en que yo te puedo dar lo que tú necesitas y ahí Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de mi autosuficiencia de la necesidad que tenemos de estar en control de nuestras vidas de los ídolos que ponemos en nuestro corazón cuando queremos algo de repente queremos un posgrado un trabajo una relación hijos queremos algo algo que pertenece a la tierra se nos va la vida en eso nos agotamos nos desgastamos totalmente cuando resulta que no necesariamente eso es lo que Dios quiere que busquemos con nuestro corazón al final yo me rendí yo tuve que renunciar al cupo en esa universidad porque no siquiera tenía el dinero para guardar el cupo por un año cuando no me quedó nada y solo tenía este versículo en Lucas y dije ok Señor que se haga tu voluntad y yo sé que Dios estaba hablando en mi corazón acerca de qué había en Él y en qué ponía yo no solamente mi confianza sino qué creía yo que tenía la potencialidad de hacerme feliz yo creía que ese posgrado tenía esa potencialidad y el Señor empezó a hablar y me dijo yo soy tu papá yo soy tu proveedor y de mí dependen todas las cosas y tú vas a ir a donde yo quiero y como yo quiero tus planes tus propios planes no definen tu vida soy yo el que define tu vida porque yo sé qué planes tengo para ti así que un día estaba sentada en mi casa sin ninguna esperanza la verdad así como estas cosas de película recibo una llamada de Inglaterra y en esta llamada una persona me dice mira Clara tú habías aplicado a nuestra universidad y queremos decirte que te hemos otorgado una beca completa que cubre todos los gastos de la matrícula y estás optando por una beca que cubre los gastos de manutención y yo me acuerdo que mi primera reacción no fue alegrarme ni contentarme ni dar las gracias mi primera reacción fue señorita ¿está usted segura de lo que me está diciendo? porque ya yo he pasado por demasiadas decepciones en este tema y no quiero que jueguen con eso y la señora obviamente como que le pasa a esta loca le estoy diciendo que le dimos una beca completa así que esa fue la historia de cómo Dios proveyó para mí un milagro en este caso financiero de donde yo jamás lo esperé yo ni siquiera apliqué a esa beca ni siquiera cuando aplicabas te decían ay sí aplica esta beca no 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 ellos la tenían para un solo estudiante fuera de Europa y Dios decidió que fuese para mí porque él quería invertir en este caso en mi educación y yo entendí en esa experiencia que mi dependencia de Dios tenía que ser absoluta y completa yo entendí en esa experiencia que el Señor cumple los planes que él quiere de la manera que él quiere cuando quiere como él quiere que mi vida tiene que estar dispuesta a ser vivida bajo esa soberanía lo que para el hombre es imposible es posible para Dios Dios pagó mi universidad no porque él quería cumplir mi capricho o porque premio mi esfuerzo quizá hay algo de que él haya premiado mi esfuerzo pero Dios pagó mi universidad porque eso era parte de los planes que él tenía para mí y porque él es un buen padre que provee para todos nosotros según su voluntad entonces lo que quiero decirte es que si tú tienes un sueño si tú tienes una expectativa si tú tienes una esperanza tienes algo que deseas mucho ponlo a los pies del Señor no hagas como yo y te agotes en el camino y tengas que quedar sin una gota de fuerza para que Dios tenga que intervenir confía en él desde el principio él puede realizar tus sueños si son conformes a su voluntad para ti nunca vas a dejar de tener nada de lo que necesitas porque él es tu proveedor Dios invierte en ti y invierte en sus sueños para ti así que confía en un padre que provee absolutamente de todo lo que necesitas de verdad vale la pena confiar en lo que Dios puede hacer por ti pero no pierdas nunca de vista que tu verdadero tesoro y tu verdadero anhelo que vale la pena es Jesucristo mismo en tu vida Música Música Música